¿Recuerdos? ¿Y tú quieres saber cuáles son mis recuerdos? ¿Y tú quieres saber cuáles son mis recuerdos? No acabar porque fueron malos, sino que dejen de ser recuerdos. Recordar hace que no vuelva a vivir momentos. ¿Pero qué soy yo si no esos? ¿Tú me obligas a pasar por ellos? ¿Los escondes? ¿Haces que me sigan? ¿Haces que me sigan? Desayuno, olores, café. Su olor se trasladaba de cuarto en cuarto, tocando en las puertas, anunciando que el día había comenzado. Como un árbitro que da señal de salida al ajetreo, al ruido de cubiertos, a los manteles alzados. Un grito de aviso en el portal y un ejército de pies iba escaleras abajo, buscando cada uno su puesto. Peleas de codos, miradas, pillas, hermanos, en una comida. Hoy o me he quedado sin olfato o este café ya no me huele a nada. Secretos. Cuéntame ahora alguno. Creo que ya te va tocando. Cuéntame solo uno. Solo uno de tantos. ¿Qué te contaban estas sonrisas ya apagadas que me miran y no dicen nada? Romances, fiestas con música y vino, tertulias inacabadas. ¿Y ahora qué? ¿Cuánto más necesitas que recuerde? ¿Cuándo te será bastante? Tú sigues aquí, quieta, observando. Yo sigo aquí, esperando. ¡Gracias! 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 Amén.